¿Qué tal amigos de YouTube? Este video va a ser un poco diferente y un poco distinto a lo que tenemos habitualmente. Ustedes saben, hoy día estamos a 15 de julio del 2017. Ustedes saben que allá en Santiago nevó, inclusive en los sectores precordilleranos, en este caso de Puente Alto. Pero en este momento me encuentro aquí en Rangue, en la laguna de Aculeo, donde aquí también nevó, pero no mucho. Ahí hubo agua y nieve y tengo la grabación subida a YouTube. Si lo quiere echar un vistazo, aquí en la descripción le dejo el link. Pero el caso no es eso. El caso es que hoy vamos a hacer un video informativo sobre lo que pasó en el Colegio San Esteban de la Vizcachas, en el cual el colegio donde yo estudiaba antes la enseñanza media, del 2011 a 2014. O sea, cuatro años de enseñanza media. El caso es que vi el video y la verdad es que me impactó demasiado. Me llegó a doler bastante fuerte el lugar donde estuvimos siempre en cada evento, ya sea unos campeonatos de fútbol, hicimos día del alumno, día del profesor, todo ello lo hicieron en la multicancha. ¿Y sabe lo que pasó? El techo de la multicancha del Colegio San Esteban de la Vizcachas se colapsó. No sé si ustedes pueden ver el video que te vamos a mostrar a continuación. Bueno, miren bien el momento exacto del colapso, mira cómo se colapsó el gran techo de la multicancha. La verdad me impresionó demasiado, me llegué a asustar mucho y creo que sinceramente va a ser muy difícil reconstruirlo porque ya le quedan pocas semanas para que inicie el segundo semestre y yo creo que va a ser un proceso muy complicado. Si ustedes se fijan ocurrió a las 9.50 de la mañana cuando ya terminó de nevarse y producto de los, no sé si son 20 o 21 centímetros de nieve que cayeron, provocó que el techo del colegio no soportó el peso y se colapsó fuertemente causando un cuantioso daño, llegando a golpear hasta vehículos, hasta si ustedes pueden fijarse cayó un parlante y la verdad me impresionó muchísimo, me impactó mucho y genera bastante tristeza y especialmente a los ex compañeros que estuvimos aquí, que estuvimos a Esteban de la Vizcachas durante estos 4 años de enseñanza media y hoy día luce así. La verdad es una noticia bastante triste, así que nada, ¿qué crees que le diga? La naturaleza es así. Esto es solo un video informativo para contarles que hay otra destrucción, producto de la nevazón, así para que todos los chiquillos difundan estas imágenes porque la verdad esto es más mayor que las dos anteriores. Así que amigos, compártenlo, denle me gusta, denle likes y no olviden suscribirse a nuestro canal de YouTube. Y chiquillos, de parte de NBC Televisión Chile le decimos fuerza y ánimo a San Esteban de la Vizcachas. Ojalá que esto reconstruya pronto antes del segundo semestre. Ojalá que así sea. Así que muchas fuerzas a San Esteban de la Vizcachas, mi ex colegio, mi querido colegio que estuve en 4 años de enseñanza media, así que fuerza chiquillos. Nos vemos si Dios quiere hasta el próximo video y disfrútenlo, compártelo y difúndenlo. Chau, chau.